Ha llegado vuestro momento de brillar. A este slime se le ha acabado el chollo. Muchas gracias a todas, pero... ¡Nuestro autobús sigue atrapado! ¡Oh, no! ¡Ay, marte! Está bien, vamos a ser resolutivas. Seguro que podemos utilizar algo para hacer palanca. Pero... ¿el qué? ¡Nuestro micrófono! ¡Sí! La idea de usar el micrófono ha sido brillante. Bueno, nos habéis recordado que cuando parece que estamos en un aprieto, puede haber una solución que aún no se nos haya ocurrido. ¿No nos habéis dicho cómo os hacéis llamar? No somos más que una colección histórica de muñecas que lleva décadas promoviendo la autoexpresión a través del simbolismo y la experiencia. De acuerdo, pero para nosotras también sois heroínas. Mejor aún un superequipo. ¡Hola! ¡Todo esto es mucho mejor que un sueño! ¡El equipo de los sueños! ¡Sí! La verdad es que me encanta. Como siempre suelo decir, piensa lo grande y persigue tus sueños. Y ahora también podemos ayudar a otras muñecas a hacer lo mismo. ¡El equipo de los sueños! El concierto de las extra mini-minis ha sido la bomba. Nunca podré quitarme sus canciones de la cabeza. Esto, por cierto, hablando de música... ¡Ay, qué maldada! Creo que la caja de música tiene otro mensaje para nosotras. Y quizá podría significar el regreso de... ¡El equipo de los sueños! ¡Abriremos la caja de música para iniciar nuestra próxima aventura, chicas! ¡A girar sin parar! ¡¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Gracias!